Ok, perfecto. Entonces, buenas tardes a todos. No sé si pudieron asistir a la charla de Marta ayer. Esta charla se refiere más que todo a lo que es la postulación al Competitive College Club, que es una asesoría, y les voy a explicar un poquito más adelante, que nos va a ayudar a postular a Estados Unidos. Listo. Ahora, bueno, para los que no nos conocen, les cuento que somos un programa del Departamento de Estados Unidos, de la Embajada, y tenemos centro en casi todas partes del mundo, donde ofrecemos información sobre las universidades acreditadas en Estados Unidos, y también las oportunidades de estudio allá, en términos de cómo postular, ¿no es cierto?, qué es lo que piden las universidades en general, y además ofrecemos charlas en colegios, en universidades, y también tenemos la traducción certificada a los documentos académicos, que básicamente se refiere a lo que es concentración de nota, título, ¿no es cierto?, y más adelante, lo que serían las cartas de recomendación, ¿no es cierto?, y de cuenta financiera, y cartas de banco, lo que les pidan las universidades, para ver la parte de ayuda financiera y de becas. Bueno, ¿por qué, no es cierto?, quieren estudiar en Estados Unidos? Yo estoy segura que están muy atraídos a la parte de la educación de calidad, hay muchos profesores que son premios Nobel, que todavía siguen, ¿no es cierto?, haciendo clases en las distintas universidades e investigaciones, además de que el currículum, ¿no es cierto?, es muy distinto al currículum que tenemos en Chile, es mucho más flexible, siempre les permite los dos primeros años, unos más flexibles que otros, dependiendo de la institución, pero les permite explorar, ¿no es cierto?, lo que es, a ver, qué es lo que quieren estudiar efectivamente y dedicar su vida más adelante, y también pueden cambiar de opinión, de carrera, ¿no es cierto?, también eso lo pueden hacer, hay un montón de donde elegir, hay más de cuatro mil instituciones en Estados Unidos, aproximadamente el 60% son las que ofrecen la licenciatura en los programas de cuatro años, también la diversidad cultural, porque van a haber un montón de estudiantes de diferentes países, ayer salieron las estadísticas para este año, y más de un millón de estudiantes internacionales está en Estados Unidos estudiando una carrera. Este es uno de nuestros exalumnos, la verdad es que para él fue elegido en varias universidades, pero la que más le gustó finalmente fue Harvard, y más allá de lo conocida que es, es también porque le ofreció, ¿no es cierto?, una buena ayuda financiera, y además le ofreció lo que es el ambiente colaborativo, el ambiente de mucho networking que hay que hacer ahí, le gustó mucho, está muy contento, y todas las oportunidades que ofrece también la universidad, está feliz. Igual que nuestro otro alumno, que le mandó esta foto en pandemia, está en la Universidad de Chicago, que también le gustó mucho, está súper contento, porque encontró un grupo de estudiantes también, un ambiente en general académico, donde cuestionan las áreas, ¿no es cierto?, de estudio, aprenden mucho, y eso es justamente lo que él estaba buscando en su educación de pregrado. Bueno, ¿y qué buscan las universidades de Estados Unidos?, ¿no es cierto?, bueno, las universidades en general, vamos a admitir a otra persona, las universidades en general buscan a una persona que vaya más allá de lo que le pide el colegio, ¿sí?, las misiones holísticas, ¿qué quiere decir eso? Básicamente se refiere a que toman en cuenta todo el perfil del estudiante, ninguna cosa pesa más que otra, es todo el perfil del estudiante, van a leer todo, leen lo que es las notas, ¿cierto?, leen lo que es los resultados de los exámenes, si es que ustedes los rinden, porque en muchas oportunidades, dependiendo de la universidad, es opcional. Entonces, ahí la idea es, en todo este perfil que van a presentar a la universidad, que algo los haga sobresalir de la multitud, ¿no es cierto?, que sean extraordinarios los ensayos, por ejemplo, y esto no solamente que sean espectaculares, porque sí, algunos son espectaculares, pero más que todo, que sea algo que los haga, como les decía, sobresalir. Ahora, estos ensayos es algo que no se trabaja mucho en el colegio, y se refiere más a una conexión personal que el lector va a tener con el estudiante que está postulando, o sea, una experiencia de vida, por ejemplo, o un plan de vida también, o las cosas que ha aprendido en el colegio, las cosas que ha aprendido a través de su vida hasta ese momento, ¿sí? También pueden hablar incluso de una actividad extracurricular, pueden hablar de lo que ustedes quieran, y ahí hay varias ideas y varios recursos que les podemos recomendar, queden en el Competitive College Club o no. También les podemos recomendar algunos recursos para ir trabajándolo durante el año, porque la idea es hacer estos ensayos, que no el último mes, sino que irlos trabajando más o menos desde mayo en adelante. Ahora, las notas de enseñanza media, por supuesto, son importantes, y siempre tienen que ser, ¿no es cierto?, arriba de seis y tanto, ahí les voy a decir un poquito más detalle al respecto. Las actividades extracurriculares no necesitan hacer veinte distintas, pero sí es importante que ustedes puedan mostrar, ¿no es cierto?, que además de las clases, en las que ustedes también van a tener buenas notas y buena participación, se interesan por hacer cosas fuera de la clase, dentro o fuera del colegio. Esto también, ¿no es cierto?, demuestra liderazgo, demuestra compromiso para quizás hacer algún cambio en la sociedad más adelante, ¿no es cierto?, o en este minuto, ¿no es cierto?, no solamente tienen que esperar a graduarse de la universidad, para poder entrar en una actividad que ayude a lograr sus objetivos en términos de, por ejemplo, que sea, como les decía, ayudar a mejorar algo en este mundo. Puntajes en las pruebas estandarizadas se refiere a los puntajes, por ejemplo, el SAT o el ACT, que es como nuestra PAES, y que se da varias veces al año, que ahora la PAES se da dos veces al año, lo cual es un gran logro. La idea es que el SAT saquen un buen puntaje, que sería un buen puntaje, la verdad que depende de cada universidad, en general ya más de 1.400, de los 1.600 es bastante bueno, y también, como parte de las actividades tracurriculares, antes de que se me olvide, pueden ser los voluntariados también, ¿sí?, o experiencia laboral. Si, por ejemplo, no tienen tiempo, además, de hacer esto, de participar en alguna actividad tracurricular después del colegio, porque tienen que cuidar, por ejemplo, a los hermanos, eso también es algo que le pueden explicar, como les decía, las universidades leen todo el perfil, todo lo que ustedes les van a decir, así como las cartas de recomendación. Estas cartas de recomendación hay que pedirlas a profesores con los que hayan trabajado, ¿no es cierto?, o los que tengan una buena relación, de todas maneras, y también hay que elegir a un counselor, que es un orientador, que a veces es el orientador del colegio, y a veces el mismo rol lo puede tomar, de hecho, profesor jefe, la psicóloga, la coordinadora del ciclo, depende de lo que ustedes, digamos, tengan disponibles en el colegio, porque depende de cada situación. Ahora, sabemos que el costo de las universidades en Estados Unidos es más o menos alto, pero tenemos, como se llama, buenas noticias. Lo que es financiar los estudios es posible, es muy competitivo, porque recuerden que hay miles de personas buscando lo mismo, pero la idea por lo mismo que le recomendamos nosotros es no postular solo a las más competitivas, a cinco, por ejemplo, de las más conocidas, no les voy a decir los nombres, pero ustedes también los conocen, ¿no es cierto?, las más nombradas, porque, como les decía, miles de estudiantes postulando lo mismo, con muy buenos perfiles también. Entonces, la idea es ser bien estratégico y postular, además, a universidades que son también más posibles de entrar, y también a universidades que ojalá, que lo más posible, que lo más posible es que los acepten, ¿sí? Si tienen ustedes algunos fondos con que costear la universidad ya, mejor aún, si no, tienen efectivamente que buscar universidades que les den una ayuda financiera. De acuerdo a eso, que muchas veces se demuestra en un cierto formulario que se llama CSS, que después les va a sonar el nombre más adelante, que muchas universidades ocupan para ver lo que ustedes pueden pagar, y también lo que la universidad por lo mismo puede darles a ustedes. Muchas universidades no es que no los acepten porque no los quieren como estudiantes, sino que porque, por ejemplo, ustedes necesitan el 100%, y ellas no pueden darles este 100% de ayuda financiera. Como ven acá, ¿no es cierto? Está basado en la necesidad financiera demostrada, en lo que puede y no puede cubrir su familia. Y lo que es merit-based, básicamente se refiere a becas que la universidad puede otorgar, que normalmente cubren lo que es arancel, y ustedes tienen que pagar lo que es alojamiento y comida. Sin embargo, hay algunas becas que también ofrece la universidad, porque esto no es a nivel de estado, sino que es por universidad, y que en el fondo, ahí, digamos, tienen que ver si la universidad cubre más. Hay becas, como les decía, que cubren todo, no solamente el arancel. Algunas historias, ¿no es cierto? Tenemos acá, estos son estudiantes del programa Oportunidades, del fondo Oportunidad, que se unen, ¿no es cierto?, a lo que se unen los dos grupos, el fondo Oportunidad y el Competitive College Club, se unen los dos en una sola clase, donde les enseñamos durante todo el año cómo postular ciertos datos, también herramientas y recursos para que vayan desarrollando su postulación. Son de diferentes partes de Chile, varios de Santiago, pero hartos de regiones también. Aquí tenemos un par de estudiantes del Competitive. Anaís, por ejemplo, empezó este año, y Santiago empezó el año pasado. Ellos, Anaís de hecho postuló, no solo una vez, postuló un segundo año, porque la primera vez no le dieron la ayuda financiera que necesitaba. Santiago postuló una vez, quedó, tenía, por ejemplo, varias cosas en términos de proyectos que hacía él. Tenía unos canales de Instagram, también una cuenta, en que lo seguía mucha gente y él daba consejos para estudiar. También participó en diferentes competencias, ¿no es cierto? Muchos de los estudiantes participan en competencias distintas como matemáticas, olimpiadas matemáticas, de debate, y si yo, ayuda muchísimo, por supuesto, que ustedes hayan competido y hayan ganado esas competencias, pero no necesariamente quiere decir que si no ganaron o no compitieron en algo, no vayan a quedar. Como les digo, depende de cada persona, de todas las otras cosas que también pueda aportar a la universidad allá. Y Enrique también, que se graduó recién. Aquí la letra está chiquitita, pero es como para mostrarles un poquito desde cuándo hay que hacer esto. O sea, pueden empezar ustedes desde ya, ¿no es cierto? Si ojalá ya empezaron a hacer distintas actividades programáticas, desarrollar más allá, ¿no es cierto?, lo que les va a interesar en esta etapa de educación media. Y también tienen que ir, ¿no es cierto?, familiarizándose un poquitito con el sistema de educación en Estados Unidos, que es lo que piden, y también qué opciones hay de universidad, porque como les decía, hay muchísimas. Y, por supuesto, las 4.000 no ofrecen 100% ayuda financiera, pero ahí, ¿no es cierto?, les vamos a ir mostrando, dando recursos para poder saber cuáles dan más y cuáles dan un poquito menos, también de acuerdo a lo que ustedes pueden pagar. Ahora, y de lo que también, ¿no es cierto?, han desarrollado en la educación media. Ahora, la idea es postular a fin de el cuarto medio y esperar, ¿no es cierto?, la respuesta si postulan early, que se llama antes del primero de noviembre. O sea, a fines de noviembre, normalmente lo mandan un día antes o el mismo día, y ahí reciben la respuesta a mediados de diciembre. O incluso unos días antes de mediados de diciembre. La idea de eso es saber ya, desde ya, si quedaron en la universidad en Estados Unidos y qué beca le están ofreciendo. Y esto sería entonces justo antes de saber los resultados de la paz, ¿sí? Entonces, ahora, hay gente que no hace esto, que no postula, ¿no es cierto?, en esta fecha y postula como el 2 de enero, también es posible, y ahí eso sí la respuesta queda para marzo o abril. En esa época tienen que empezar los trámites de lo que es la VIS, y esto ya sale normalmente en junio, julio, para que viajen en agosto o principios de septiembre a Estados Unidos y comenzar el año allá, porque recuerden que es el hemisferio norte y las clases empiezan en septiembre normalmente. Acá hay algunas fotos de algunos exalumnos, ¿no es cierto?, que están todos estudiando en Estados Unidos, hay uno que ya se graduó ahí, dos de hecho que se han graduado allá en la foto, no, ahora, tres de hecho, de veras, recientemente se graduó en este año, y les queríamos mostrar también los requisitos, porque creo que eso es lo que también estaban buscando en esta reunión, ¿no es cierto?, saber qué se requiere para postular al Competitive College Club. Bueno, básicamente se refiere a ser estudiante cuarto medio en 2024, tener un promedio de primero a cuarto medio, superior, hasta el momento que postulen, de primero a tercero sería, superior a 64, un avanzado nivel de inglés, de todas maneras, porque todas las clases son en inglés, que les daremos durante el año, y todas las postulaciones en inglés, no tienen que ir traduciendo nada, todo es directamente en inglés. Destacadas actividades tracurriculares, en términos que tengan, como les decía, no numerosas, no es necesario que tengan un montón, si tienen un montón y han desarrollado todas, fantástico, pero no hay un número mínimo de actividades, ¿sí?, depende de lo que hagan, depende de lo que les guste, y también que su familia, a no ser todos los ingresos que tienen, sí les permite costear la postulación, que normalmente esto vale más o menos como mil dólares, ¿sí?, entre, por ejemplo, lo que es Application Fees, lo que es el Application Fees del CSS, también las traducciones, ¿no es cierto?, y los exámenes que también puedan querer rendir, que sería el SAT, además del TOEFL, o el Duolingo English Test, que son los que más se rinden, también te la IELTS que pueden hacer. Los exámenes de Cambridge, normalmente no son aceptados por la mayoría de las universidades, entonces, de todas maneras, les decimos que, les recomendamos rendir, ¿no es cierto?, el TOEFL, o el Duolingo English Test, que es de menor costo y es más cortito. Hay algunas universidades, eso sí que no lo aceptan, la mayoría en este momento sí, pero hay ciertas excepciones, y ahí tendrían que rendir el TOEFL. Las postulaciones están abiertas desde ya, esta semana, y están abiertas hasta el 7 de enero. El link de postulación está en nuestro sitio web, que es educationusa.cl, y les cuento un poquitito más sobre lo que da el Competitive College Club. Bueno, es un programa que es online, nos reunimos online, es la asesoría personalizada, más de 20 clases vamos a tener desde abril hasta noviembre, normalmente es una vez por semana, a veces dos veces por semana, a veces dos veces por semana, y a veces una semana, más adelante a fin de año ya, no es todas las semanas, a veces hacemos un intermedio para vacaciones, y cosas así, y también vas a ser parte, no sé si estás, esta es otra oportunidad, de una comunidad de estudiantes, de un grupo, que están buscando lo mismo, ¿sí? Están efectivamente queriendo estudiar en Estados Unidos, queriendo desarrollar estas habilidades, durante todo el año, y por lo mismo también como les mencionaba, les damos herramientas y recursos y asesoría, para postular, y ayudarlos a enviar esta postulación a Estados Unidos. Y el programa es gratuito, ¿sí? Hay que postular, como les decía, bueno, los resultados se van a dar en marzo, y las clases empezarían en abril. Si por alguna razón no quedaran, no se preocupen, porque también tenemos otro programa, que se llama Undergraduate College Club, que se abre en abril también, y en marzo en realidad, cuando salen los resultados del Competitive, y de los fondos de oportunidad, ahí es cuando ustedes pueden postular la Undergraduate College Club, donde también van a recibir asesoría, y también los pueden ayudar durante el año. ¿Sí? Las clases quedan grabadas, en caso de que ustedes no se puedan unir, y también tenemos clases con los recomendadores, que son normalmente los profesores del colegio, y también con los papás. Un par de reuniones, para poder explicarles en una oportunidad, lo que es una bienvenida, y cómo es el programa, y luego, ¿no es cierto?, para ayudarlos con cómo completar los formularios de ayuda financiera. Y acá hay algunas universidades, ¿no es cierto?, aquí lo que es las universidades, algunas de las que han quedado, ¿no es cierto?, nuestros estudiantes, algunas más conocidas que otras, ¿no es cierto?, yo sé que algunos van a reconocer, unas más que otras, les cuento que muchos estudiantes nuestros han a veces postulado, como decía, más de una, ¿no es cierto?, como a diez, por ejemplo, más, y han postulado a muchas competitivas, y por si acaso pusieron otra, y justo quedaron en esa otra, que no la tan renombrada, y han tenido una experiencia maravillosa, porque efectivamente, es lo que estaban buscando, es donde pueden desarrollar, ¿no es cierto?, su parte académica, y también su experiencia personal. Además de conocer gente de todo el mundo, como les decía, tienen la opción de hacer dos, incluso dos majors, que se llaman dos carreras al mismo tiempo, no necesariamente tan relacionadas, puede ser de dos áreas totalmente diferentes, el currículum de la universidad les permite eso, y como les digo, cuán flexible sea su currículum, depende de la institución. Incluso algunas universidades les permiten crear su propio currículum, tienen que proponerlo después de la universidad, y a ver si se lo aceptan, ustedes pueden graduarse con la licenciatura en tal cosa, ¿sí? Y eso, eso es lo que les quería compartir hoy día, con respecto a lo que es el programa, y el sistema de educación. Ahora, tenemos apertura para preguntas, no sé si déjame ver, sí, tienen permiso para poder sacar el micrófono, así que si quieren hablar o mandar la pregunta en el chat, los puedo ayudar con eso en línea ahora mismo. Cuento. Pedro pregunta que ha leído en hartas universidades que reembolsan la postulación al no ser aceptado. ¿Sabes qué? Nunca lo hemos escuchado. Entonces, puedes, por favor, decirnos dónde encontraste esa información, nos puedes mandar un email, lo voy a escribir acá, para que quede clarito, a educationnews.cl, y nos cuentas dónde encontraste esa información, porque nunca hemos sabido que devuelven los costos de postulación. Lo que sí, ojo, se puede pedir a la universidad, un waiver que se llama, cuando ustedes completan la postulación, que normalmente se ocupa una plataforma que se llama Common Application, depende de la universidad, como les digo, depende mucho, y esa palabra la van a escuchar muchas veces, pero efectivamente se puede pedir y no les cobra nada. Entonces, estos mil dólares que les mencionaba, muchas veces pueden gastar menos, pero que les devuelvan dinero, no lo he escuchado nunca. También Pedro dice, lo más probable es que en la Fondo de Oportunidad, LIC ayudaban con eso. Claro, los fondos de oportunidad, básicamente, tienen los mismos requisitos que nosotros, ¿sí? Con Competitive, sin embargo, lo que hace es que les da beca para todo lo que es costos de postulación, o sea, dígase, lo que tienen que pagar con el TOFU, no lo pagan, lo que tienen que pagar con el SAT, tampoco, las postulaciones al CACS, o enviar algún papel especial, tampoco, porque efectivamente, el Fondo de Oportunidad se encarga de eso. El programa RUT es gratis. Cuando tú quedas en el Competitive, no tienes que pagar por la asesoría, sin embargo, sí tienes que pagar más adelante por la traducción de los documentos que necesites enviar, que normalmente son, es la concentración de nota, y más adelante el título, y también les piden, por ejemplo, la traducción de los impuestos de los papás. Claudia, disculpe una pregunta. Sí. ¿Te la puedo hacer aquí? Sí. Ya, perfecto, muchas gracias. Mira, es que, o sea, yo tengo entendido que este programa, más que nada nos ayuda y nos asesora con todo el proceso, y claro, al final nos va como a cultivar todo, y puede hacerlo de una manera mejor, pero en el caso de no quedar ni siquiera en el Competitive College, ni en el Undergraduate College, si podría postular por mi propia cuenta, ¿cierto? Sí, por supuesto, a ver, no necesitan que nosotros los ayudemos para postular, de todas maneras, ustedes lo pueden hacer por su cuenta, claro, lo que pasa es que nosotros tratamos de darles alguna ayuda, en términos de una guía, ¿no es cierto?, en el camino, ir dándole recursos, ¿no es cierto?, y enseñándoles un poco paso a paso, lo que se tiene que ir considerando, o recomendamos considerar, ¿no es cierto?, cuando están postulando a Estados Unidos. también en el sitio web nuestro, de hecho, pueden encontrar hartos recursos, estamos poniendo más recursos aún, para que tengan la información ahí mismo. Ya, perfecto, muchas gracias. Pero a ver, te ayuda, de nada. Sí, gracias. Y si es que es posible saber, ¿hay más agencias que se dediquen cómo ayudar en el proceso? Sí, o sea, solo si quieren dar la información. Claro, lo que pasa es que nosotros no somos una agencia, es un programa del gobierno de Estados Unidos, que ve la parte de educación superior. Entonces, en el fondo, no es que, por ejemplo, haya comisiones de por medio, ni preferencias, por lo mismo, representamos a todas las universidades que estén acreditadas en Estados Unidos. Entonces, no hay algo, no hay algo, lo mismo, porque no hay otra entidad, un programa dentro del gobierno de Estados Unidos, de esa manera. Ya me queda claro. Y otra pregunta, si es que se puede, porque no veo que nadie más pregunta. Sí, no, dale, dale. Yo leí en la página que solo 55 personas han sido aceptadas en la universidad. Es verdad, esa cifra, desde el 2015. Es un poquitito más, lo que pasa es que 55 se han ido. Porque si tú te fijas, dice que hay más de 100 cartas de aceptación. Lo cual quiere decir que las han aceptado en varias universidades, pero, por ejemplo, ellas necesitaban el 90% de ayuda financiera, y te doy un ejemplo, les dieron el 80, entonces no se pudieron ir. Eso es lo que ha pasado. Ya, claro. Y en el, más o menos, ¿cuánta gente acepta en el Competitive College Club anualmente? ¿Aceptada en Estados Unidos o aceptada? Es como, es alrededor del 45% de las personas que efectivamente quedan en el Competitive College Club, y después envían la postulación, y efectivamente viajan a Estados Unidos a estudiar. Es más o menos la misma cifra para el Fondo Oportunidad. Igual varía año a año. Me refiero a la gente que postula como al curso. En el curso, generalmente, ¿cuántos cupos tienen? ¿Cuántos cupos tenemos? Depende de cada año, pero normalmente tenemos como 15 o 20 cupos. ¿Pero eso es de las aceptaciones solo en el Competitive, o como cuando se suman los del Fondo Oportunidad al Competitive? Se suma el Fondo Oportunidad, que normalmente son 10 personas más. Ah, o sea, ¿serían como 30 o serían 20 y serían? Ah, ya. 20 o 30, sí, dependiendo, como te digo, de las postulaciones que recibamos. ¿Y cuántas son más o menos? ¿Es que eso voy a saber? O sea, para ver la competencia que va a haber. No, sí, no, claro, lo que pasa es que depende del año, si hay años que hemos recibido más de 100, otras que hemos recibido, por ejemplo, 80, etcétera. Ya, perfecto. ¿Tú quieres saber un poquito más del proceso? Te cuento, en resumen, que hay un calendario de postulación en el sitio web, se refiere básicamente a que ustedes, por ejemplo, postulan, luego, si pasan a la segunda etapa, son llamados, ¿no es cierto?, para hacer una prueba de inglés, y después de la prueba de inglés, si la pasan, pasan a una entrevista, y se pasa a la entrevista, pasa a un comité, y después del comité, ahí, en el fondo, se confirma la aceptación. Ah, o sea, por ejemplo, si postulan 100, en la segunda etapa pasan 50, y de ahí 25, una cuestión así. Y es que no te diría números, porque en realidad, estaría inventando, porque depende de cada año, como te digo. Pero claro, ¿se va reduciendo el número? Claro. Ya entiendo. Muchas gracias. De nada. Me preguntan si hay un programa similar para Europa. Similar creo que no, de hecho. Yo sé que hay programas que son agencias, que se dedican a otros países, no especialmente Europa, sin embargo, no sé si tienen el mismo nivel de asesoría personalizada. Pero algo hay. Pero no es el mismo sistema de personalidad, según lo que nosotros tenemos entendido. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Hola, Claudia. Una pregunta. Yo. Ah, Fernando, ¿cómo estás? Cuéntame. Bien, bien. Mira, cuando, en la parte que sale de la investigación sobre los requisitos para entrar a universidades, o sea, por lo general, cuando uno investiga en las universidades, a uno lo que le suele salir son resultados académicos, por así decirlo. ¿De qué manera uno puede, digamos, investigar sobre los requisitos o los factores que pueden ser diferenciales o ayudar a quedar en universidades? ahí son los consejos que te vamos a ir dando. Pero básicamente, lo que te puedo, digamos, dar unas pistas ahora, hay algo que se llama, déjame, ahí se me olvidó el nombre, un segundo, que trae, digamos, un detalle de lo que cada universidad publica en cuanto a lo que toma más o menos cuenta. Y hay listas también. Por ejemplo, entre paréntesis, está el College Express, por ejemplo, que es un buscador. Está también el Big Future de College Board, también. Sale información sobre un, por ejemplo, un promedio de los puntajes de lo que la mayoría de la universidad, de los estudiantes aceptados por la universidad, obtuvieron, por ejemplo. Entonces, ahí también es un dato. Sale también cosas como de la personalidad un poco de la universidad que nosotros bien recomendamos porque también la idea fundamental, ¿no es cierto? Es que aparte que la universidad, por supuesto, tenga lo que ustedes necesitan como carrera, como major, tenga, ¿no es cierto?, también el trato, tenga las actividades, tenga la personalidad un poco de cómo son los estudiantes ahí también, que vaya acorde a lo que ustedes están buscando, ¿no es cierto?, eso también es importante. Ahora, el dataset, creo que se llama una cosa así. A ver si le pido a mi colega que me suple, se me olvida el nombre. Common dataset se llama. El Common dataset tú lo puedes googlear y ese Common dataset lo pones Common dataset, por ejemplo, de, no sé, Bauding Hall, y te va a salir el detalle, ¿no es cierto?, de lo que ellos efectivamente toman más o menos cuenta, en cuanto a lo que es actividades curriculares, en lo que es, por ejemplo, recomendaciones, ¿no es cierto?, etcétera. Todos los factores. Ya, qué bueno, porque siempre que investigo me saben como diferentes páginas web que tienen datos que son solamente como percentiles de puntajes del SAT, todo frilito de estas pruebas y que al final, de hecho, estas son diferentes, así que uno no sabe en cuál, cómo uno tiene que confiar, así que... No, sí, esa es la cosa, no, la verdad es que ahí es difícil porque justamente dependiendo del buscador, ¿no es cierto?, te pueden salir distintas cosas o dependiendo del año, ¿no es cierto?, hay que fijarse si cierto año, ¿cómo se llama?, tomaron en cuenta una cosa, cierto año también el puntaje subió, ¿no es cierto? Ahora, importante acordarse siempre igual, aparte del como dataset y todo, es que depende de la personalidad también del estudiante, ¿te fijas?, depende de lo que esté buscando también y depende de lo que este año la universidad también esté buscando en particular, entonces hay que juntar esas series de factores y jugar un poco con todo eso y por lo mismo tomar en cuenta eso y postular a una serie de universidades y no solo como a un par que de repente algunos llegan con esa idea y les decimos a ver un poco más, digamos la perspectiva, hay más universidades en las que puedes postular y efectivamente puede ser justamente lo que estabas buscando y no sé, te dar la oportunidad también a otras instituciones que pueden también ofrecerte lo que justamente estás buscando. No, a mí también a veces lo que me pasa es que busco universidades en las cuales yo pueda estudiar mi carrera y claro, hay páginas web que me dicen que no está el bachelor's para esa universidad pero luego me meto a la página web para comprobarlo y si está en verdad. Ay, qué raro. Bueno, en todo caso, si hay información discorde, tú puedes escribirle. Nunca tengas susto de escribirle directamente a la universidad y preguntar. Oye, yo encontré esta información y no me encaja. ¿Me puedes confirmar, por favor, si este año se está ofreciendo este major, por ejemplo? Eso pueden hacer también. No hay problema. Eso es normal, o sea, que vayan añadiendo programas cada año porque puede que también sea que estén desactualizados. Exactamente. Por eso, si tú te interesa un programa súper específico, fabuloso, que ya te vayas, digamos, familiarizando con eso y puedes escribirle directamente. Recomendación, escribirle a la parte de, y mientras más fácil se va a encontrar, mejor, de International Missions. Ok. ¿Sí? Eso. Ya, perfecto. Muchas gracias, Claudio. De nada. Yo tengo dos últimas consultas. La primera, si me podría volver a mostrar la diapositiva 17, la que tenía como en Live, el Time Live. Voy. Ah, esta. Esa. Ya. Ya, en relación a eso, como en la parte donde hice lo del SIT y el SCT, ACT, perdón, ¿sí? Ya, yo tengo entendido que la universidad es como que ya no lo piden mucho por pandemia, pero que, no sé, como que me podrías contar más de eso, como al final, que tanto se fijan si es que no lo mando o lo mando. Sí, lo que pasa es que, mira, te digo una cosa, hay algunas universidades que ni siquiera lo piden. No es opcional, no lo piden. Hay otras universidades que es opcional y cuando muchas veces en una postulación te dicen que algo es opcional, la idea sería que ser más competitivo como enviándolo igual. Entonces, si tú tienes la opción de rendir el SIT y te va bien, es una buena, es un extra, es un plus que tú podrías efectivamente mostrarles a ellos y te va a ayudar. Si es que tú lo rindes, es opcional y no te fue tan bien, no lo mandes. Va por ahí. ¿Sí? No te escucho. Sí, es que me quedo pensando en, claro, en eso al final, pero ya, a mí me han comentado que es como, o sea, supongo que en el programa nos ayudan con eso, pero hay universitarios como para prepararse el SIT o algo similar. Algo similar. Hay unos talleres que nosotros ofrecemos dependiendo del profesor, dependiendo, digamos, básicamente de los recursos humanos en ese sentido, si es que es abierto a todos o abierto al grupo o más de uno, ¿no es cierto?, durante el año también que prepare y los ayuda a prepararse efectivamente lo que es el SIT. Sí. Y el Tawful también. Y eso sí tiene costo, entre paréntesis, normalmente sí tiene costo. Ya, perfecto, entiendo. Y otra cosa, dijiste que no toman muy en cuenta los de Cambridge, o no. Sí. Por ejemplo, si ustedes rindieron el FCI, si te metes a la página web de efectivamente los exámenes de Cambridge y cómo son convalidados, ¿no es cierto?, o aceptados por ciertas universidades, va a salir una lista. Pero lo que sucede es que el FCI es un nivel, por ejemplo, más bien intermedio y no es avanzado. Y lo que les van a pedir las universidades normalmente va a ser un puntaje en general más de 100 y eso es nivel avanzado, ¿sí? Y para eso, muchas veces es más sencillo directamente rendir el Tawful o también un Duolingo English Test, que sería la idea que sacaran más de 130, 140. Y yo rindo, parece chiste, pero yo rindo el FIC mañana y el sábado como en mi colegio. ¿Ya? ¿El FCI me dijiste o el FCI? No, el FCI, perdón. Ok. Sí, el FCI, de Cambridge. Sí. Y, pero no entendí la evaluación de eso, no es como con puntaje, según yo, es como A, B, A, 1, no me acuerdo cómo me explicaron. Sí, pero, sí, sí, es con letras, pero finalmente lo que sucede con el FCI es que justamente ellos, claro, trabajan con letras y trabajan, el FCI no es un nivel avanzado, el FCI corresponde a un nivel de Cambridge que es intermedio de inglés. Entonces, tú vas a tener una certificación que tu nivel de inglés es intermedio, que te puede servir para otras cosas en Chile y te puede servir para ciertas universidades como te digo en Estados Unidos, pero la gran mayoría te va a decir, puede que le aceptemos eso, algunas te van a decir, no, nosotros necesitamos de todas maneras o el TOEFL o el Duolingo o el IELTS. Ya, y eso como que retrasaría la postulación. No, es que por lo mismo, claro, en el fondo no retrasaría, pero más bien te hace hacer otra cosa más, ¿no? Entonces, finalmente lo que pasa es que muchos estudiantes optan por rendir no más el TOEFL, ¿no es cierto? Y tener ese puntaje disponible para las universidades que lo requieran. Y lo otro, también optan algunos por el Duolingo English Test, que como les decía, tiene menor costo y se hace online y los resultados salen bastante rápido. El TOEFL también no demora tanto, demora unos días y el otro es el IELTS, que es un poco menos popular en Chile, pero hay algunos efectivamente que lo rinden también. Ya me queda muy claro, muchas gracias. Hola, yo tengo una pregunta. Dime. Ya, primero, estoy un poco afónica, entonces se escucha muy raro. No te preocupes. Pero sería si me podías volver a explicar cómo el proceso para postular a esto al Competitive College. Claro. A ver, te muestro esto para ayudar. Primeramente, estos son los requisitos, ¿no? Que estés en cuarto medio del próximo año, o sea, que ahora vayas en tercero, la promedio nota, ¿no es cierto? De primero a tercero que sea más de 6.4, mientras más cerquita del 7 mejor. Todo es considerado. Avanzado a nivel de inglés, destacadas actividades extracurriculares, si tienes dos actividades, por ejemplo, o una actividad que hayas dedicado harto tiempo, o cómo explicar que no tienes muchas actividades extracurriculares por tal razón, también, de todas maneras, puedes efectivamente explicarlo en la postulación, y que puedas pagar, ¿no es cierto? Que tengas los medios para poder pagar la postulación, y como les decía, puede ser como mil dólares, o más menos, o puede ser menos, también. Pero que tengan, digamos, ese monto considerado, hablado, ¿no es cierto?, con su familia, que les permita efectivamente rendir los exámenes y todo lo que quieran hacer. Mandar esto a través del sitio web, antes del 7 de enero, no se requieren cartas de recomendación en esta etapa, las cartas de recomendación ya están para postular a las universidades en Estados Unidos, pero si en esta etapa se requiere, como te digo, lo que está básicamente ahí. Y, ¿tendría que hacer un tipo de como essay o como algo escribiendo? O sea, como... Es parte del formulario, debería haber puesto yo completar formulario, eso fue el requisito también. Efectivamente hay un formulario en que tenemos algunas preguntas, sí. Y además, bueno que me preguntaste, finalmente cuando entren al formulario ustedes van a ver que la parte final pide hacer un video. En este video ustedes los van a decir en inglés, ¿no es cierto?, cómo podrían aportar efectivamente a las universidades en Estados Unidos y es como un pitch ahí que tienen que hacer. ¿Y dónde está subido el video? O sea, el formulario, perdón. Está en la página web, entran a educationusa.cl que sería acá y entran ahí y pueden efectivamente encontrar al tiro lo que es en los banners de la página principal también está lo que es competitivo y lo que es fondos de oportunidad para poder postular. Ojo, la idea sería postular a uno o a otro con la salvedad de que si pueden o no pueden pagar los costos de postulación. Los requisitos son los mismos. ¿Y se podría postular a los dos? Como te digo, no. La idea es postular a uno o al otro porque finalmente lo que lo diferencia es que no pueden pagar los costos de postulación. Claro. Ya. Como les digo, pero tienen que tener algo de monto. Ya. Gracias. De nada. Y que te mejores. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Tenemos cinco minutitos más. Cuéntame. Yo tengo otras consultas. Primero, el tema del Duolingo, o sea, no es cómo completar el curso de Duolingo de inglés. Es una prueba aparte. El nombre puede confundir. Claro, no, el Duolingo, la app, es otra cosa. Es la misma empresa, pero es Duolingo English Test. Búscatelo así. Si quieres encontrar en internet, lo vas a encontrar. Ok. Y otra cosa, el E61 lo puede dar las veces que quiera, ¿no? Sí. Ya. Tiene que pagar cada vez, o sí. Claro. Es que pasa que me inscribí, estuve preparándome este año y ya como que me inscribí para darlo por primera vez en unas como tres semanas como para tener un diagnóstico de cómo estoy. Así que menos mal porque también tenía al medio la duda de que si hay universidades que consideran que uno la ha dado más de una vez. Así que... No, no, no. No, no. No debería ser problema. El punto está en el puntaje que tú vayas sacando e incluso algunas veces puedes hacer un super score que le llaman que vas juntando un mejor puntaje de uno con un mejor puntaje de otro. Así que... Ok, perfecto. Que te vaya bien. Suerte en la prueba. Cristóbal. Gracias. De nada. Cristóbal, ayer en la charla que se nos dijeron que se podría postular a ambos porque no hay un monto específico que defina que uno puede pagar. Ah, ok. Bueno. Lo que pasa es que habíamos dicho... Cambió un poquito de opinión. Pero finalmente la idea es que... A ver. Las preguntas son súper similares. ¿Sí? Finalmente en el fondo de oportunidad les van a pedir más datos financieros y efectivamente es justamente para evaluar si es que ustedes pueden pagar o no pueden pagar lo que es los costos de postulación. Entonces, va también en uno... En el estudiante, ¿no? O la estudiante que converse con los papás y vea si efectivamente tienen estos mil dólares más o menos. Efectivamente, no es un monto específico como les decíamos pueden, como se llama, ahorrar en muchas cosas pero algún monto tienen que poder pagar finalmente. Por ejemplo, las traducciones de las concentraciones de notas muchas veces que es lo que hay que hacer la traducción de los certificados de impuestos, ¿no es cierto? que pueden ir de 15 mil a 20 mil más o menos por página, ¿cierto? Entonces, contar con un monto específico. Más bien, no específico, contar con un monto de dinero para poder costear parte de la postulación. El Duolingo que vale 50 dólares, por ejemplo, o el TOEFL que vale como 300, estaba costando ahora. Entonces, esa es la idea, que tengan, ¿no es cierto?, algunos medios para poder pagar. Y esto tomarlo en consideración para poder postular a un programa o el otro. Si de todas maneras quieres completar ambos, bueno, puedes completarlo, pero la idea es que no es necesario en el sentido si es que efectivamente tú tienes los montos para pagar la postulación. Es eso. Espero te ayudar con la respuesta, Cristóbal, si no, dime. Si tienes alguna otra duda. Yo ya tengo otra duda, Claude. Dime. No me quedó clara la parte en que en el programa de Fondo Oportunidad, esa era la duda que tenía, como que al final te ayudan en el proceso y todo, pero eso no va a afectar más adelante si es que la universidad me va a dar una beca o si tiene que ver. No, no tiene que ver. Ahora, el punto está en que la formación, a través del año es la misma porque es el mismo grupo de gente. Juntamos los dos grupos, el Competitive College Club se llama finalmente las clases también que se van a ir ofreciendo durante el año. Ahora, lo que sucede es que, a ver, mucha gente del Competitive College Club pueden pagar los costos de postulación, pero sí necesitan beca completa, ¿sí? al igual que los fondos oportunidades. Entonces, como les decía, depende de cada institución lo que les va a poder ofrecer en términos de beca o ayuda financiera, que se llama. Cuando le dicen ayuda financiera, como les decía, es como lo que pueden ustedes cubrir y lo que puede cubrir la universidad para que efectivamente vayan a estudiar a Estados Unidos. Y la beca es un monto fijo, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Ya entiendo. Muchas gracias. No hay nada. Entonces, sí, efectivamente, así que esto, al mismo momento se puede completar ambos formularios si tienes una duda con respecto a los costos que puedes, a los costos que puedes copiar, valga la redundante. Y, ¿alguna otra pregunta? Díganme. Afecta, por ejemplo, yo vi que la postulación era como desde el 15 de noviembre hasta el 7 de marzo, ¿cierto? Sí. ¿Es lo mismo si la mando el 15 de noviembre? No, 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 7 de enero, ojo, 9 de marzo. Eso, perdón, 7 de enero. ¿Es lo mismo si la mando el primer día o el último o si van a decir como, ya, ya, ok, perfecto. Sí, ojalá no el último, por si tienes alguna pregunta, ¿no es cierto? Entre medio, qué sé yo, pero finalmente, sí, complétala con tiempo, complétala bien y de ahí la mando. Ya, perfecto. Muchas gracias por todo, Claudio, yo me tengo que ir, así que. De nada. Te pasaste, muchas gracias. De nada, muchas gracias a todos por la atención, por las buenas preguntas y los esperamos, los invitamos a postular, a todos esperamos su noticia y cualquier duda y cualquier duda nos pueden escribir como les decía acá a info arroba education.cl ¿sí? Todavía hay tiempo para postular, recién abrió el programa, así que que les vaya muy bien ahora y durante el resto del año que les queda también de clases y de notas y actividades, ¿sí? Así que fue un gusto y espero tener noticias de ustedes, esperamos tener noticias de ustedes muy pronto, que les vaya muy bien. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. De nada. Chao. De nada. Te canta bien. See you. Chao.